Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adictos, hoy con Bienvenidos a Eden, la segunda temporada del primer capítulo que se llama Infierno. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, efectivamente, Soa se devuelve, como era de esperarse, porque ve a Gaby que está llegando a la isla. Apenas llega a la costa, la agarra Nico y empieza a pelear hasta que él le inyecta un calmante. Después, cuando ella se despierta, le dice, ¿qué me hiciste? No, te inyecto un calmante, no sé qué. Pero, ¿qué pasa? Tú no sabes lo que te hubiese pasado si te descubren que te trataste de escapar. Estás loca, te hubiesen matado, hubieses estado en la misma barca que Judith y no sé qué. Le dice, lo que no entiendo es por qué te regresaste, si ya podías haber llegado allá, ¿por qué te regresaste? Entonces, ella se ve como lo piensa un segundo y dice, ¿por qué no puedo vivir sin ti? No sé qué. No, no me mientas y no sé qué. Y entonces, le dice, claro que sí, va y lo abraza, lo besa y tal. Y ella, él la besa de vuelta porque a él sí le gusta a ella. Pero le dice, ¿no crees que soy tan tonto? Entonces, va al campamento y habla con Bel. Y entonces, le dice, ¿sabe dónde está Soa? Y dice, no. Y dice, sorpresa, está aquí, no sé qué. Entonces, ella viene, se abraza y dice, bueno, ya, ya basta. Ella está conmigo ahora, una cosa así, súper extraña. Mientras tanto, se ve que ellos dicen que aceptaron a dos, una que se llama Som y una que se llama Molly. Molly es Gabi. Y entonces, no, que estamos completos y tal. Viene Astrid y dice, ya no vamos a hacer más fiestas, ya no vamos a aceptar más nada. Después se ve a Charlie que se baja del barco y se pone a nadar y encuentra otro barco. Y él le pide ayuda, dice, auxilio, no, me escape de ese barco, no sé qué, me tienen que ayudar. Y yo, pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué se bajó de ese barco? Si Bel le había dicho de que supuestamente había un, tenían una persona ahí que era de su confianza. El caso es que llega al otro barco y le dice, tranquilo, ya está todo bien. Pero, después vemos que esa persona que lo agarró tiene dos estrellas en la mano. Entonces, evidentemente es parte de Edén y evidentemente se regresan. Bueno, cuando se regresan es una militarización, ¿ok? O sea, llegan como cuatro o cinco tipos vestidos de militares y los mandan a todos a ponerse en una fila, no sé qué y tal. A ver, ninguno de ellos tuvieron acceso, así que tienen que haber sido ustedes, no sé qué y tal. ¿Quién de ustedes mató a Ulises? ¿Quién los mató? No sé qué y tal. Le gritan como loco. Nadie contesta. Entonces, dice, a ver, Danae, haz esto, que son, resulta ser los mismos que mataron a David en tierra firme. Y entonces, la Danae se pone a ver y dice, esta, llévatela. Y entonces ve a otro, no sé qué, esta, no sé qué. Y bueno, entonces se lleva cinco, entre ellos a Ivón y a Eloy, el mudo. Y entonces ahí empieza a amenazarlos y no sé qué. Le dice, ¿ustedes se acuerdan del juego de la ruleta rusa? Bueno, esta, esta pistola mía tiene siete lugares, voy a poner una bala y no sé qué. Entonces le dispara a los primeros tres sin que salga bala ninguno. Y cuando le apunta a, a este Eloy, viene este, ¿cómo se llama, Ivón? Y dice, no, no, para, no sé qué, tienes algo que decirme. Y entonces ahí llega un carro y es, te iba a decir Brenda, ya ni sé. Pero bueno, que les viene a decir que fue, que fueron, que fue a, este, Eloy. Y entonces efectivamente se llevan a todos menos a Eloy y a Eloy lo matan. Bueno, a Eloy lo matan no, a Eloy queda como que lo van a matar. Llega este Joel, se llama el jefe de los militares y está hablando con Astrid y le dice, ah, qué bueno que nos trajiste para acá, sí, no sé qué. Vamos a ver qué, qué recuerdo de lo que me enseñaste con las pistolas. Y entonces dispara tres dianas y le pega en el centro a las tres. Dice, no, necesito algo más, un reto más grande. Y le dice, más que tres dianas seguidas. Dice, sí, necesito algo en movimiento. Y entonces llama a, estoy casi seguro que es Brenda, que se llama, que es la, era la jefa de seguridad. Y le dice, ella no ha podido saber quién saboteó mi fiesta, quién fue el que me amenazó de muerte, quién atacó a Eric, así que ha fallado. Esta es tu última oportunidad, ¿quieres dar un paseo? Y entonces le dice, no, no, estoy bien, tengo muchas cosas que hacer. Y dice, no, te sugiero que lo hagas, ok. Entonces empieza a caminar, pero cuando empieza a caminar, le dispara. Y entonces ella empieza a correr y ahí le vuelve a disparar, le dispara dos veces, una vez en la pierna, una vez en el brazo, se cae y Astrid la maca. O sea, horrible esto. Después se ve que está África pegando gritos ahí porque está atrapada en un cuarto, en la parte de abajo de la casa de ellos. Y entonces Astrid la está torturando, no le da comida, no le da de beber, no sé qué. Y se ve como este Eric se despide de él, que él le dice hijo, así que asumo que es su hijo. Y dice, pero ¿cuándo puede para allá? No, todavía no, no sé qué, no es seguro y tal. Tú mandaste la señal, sí, vamos a averiguar. Bueno, el caso es que va para allá y Eric habla con ella, le dice, ay, no debiste haber hecho esto, le dice a África. No debiste haber venido para acá, no debiste haber visto eso y tal. Y entonces le dice, pero ¿qué? No me vas a sacar, no puedo, no sé qué. Y dice, pero ¿qué fue lo que vi en el centro de transmisiones? Bueno, aquí están transmitiendo, dice, al nuevo Edén. Dice, ¿qué es otra isla? Dice, no, mucho más allá de las estrellas. Entonces uno dice, derrota loco este. Estamos esperando una señal de vuelta. O sea, que ellos quieren irse para otro planeta, evidentemente. Vamos a ver, porque qué locura. Y el caso es que al final se encuentra Soa con Gaby y le hace así como que se calle y se van lejos, fuera del campamento. Y entonces hablan y dicen, ¿qué estás loca? ¿Por qué estás aquí? ¿Te estás buscando? Dice, no, no, pero no pueden descubrir que somos hermanas. No te preocupes. Yo dice, una identidad falsa. Bueno, ¿y cómo te llamas? Molly, ah, Molly, ok. Y entonces, no, bueno, pero no te preocupes que un amigo mío logró escapar y él va a traer gente para que nos ayudes. Ah, ok, buenísimo. Y eso ven el barco y ahí es donde pasa todo el desastre. Y entonces le dice que se vaya con ellos, que se haga pasar como que no sabe nada y tal. Le dice a Gaby y ella le dijo todo que son asesinos y no sé qué. Y al final, para terminar la guinda del pastel, se ve que tiran a alguien en el foso donde está África con la cara tapada, ¿no? Cierran eso porque los tiran de arriba y entonces ella le quita la cosa y dice, ay, no, es Charlie. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Entonces le dice que es África, no sé qué. Y ahí se acaba. O sea que ahora no hay esperanza porque hasta el mismo Charlie está atrapado. Bueno, vamos a ver. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.